¡Hola! Soy Esmirna. Y estos son tomates. Y queremos preparar cuatro recetas hoy, así es que acompáñennos. Queremos preparar cuatro deliciosos platos, súper sencillos. Comenzaremos con un aperitivo súper colorido. Más dos ensaladas. Y una salsa para pasta, súper deliciosa. Y el que aprueba... ¡Comencemos! Tenemos tres tomates y vamos a cortarlos en rodajas. No vamos a hacer ni muy finas ni muy gruesas. Y seguiremos haciendo rodajas de queso mozzarella. El queso mozzarella es muy tierno. Parece una almohada. Vamos a colocar las rodajas en el plato. Vamos a ir alternando. Añadimos unas rodajas de aguacate. Tomamos una ramita de albahaca para colocársela a nuestra ensalada. Ahora queremos preparar un aderezo para la ensalada. Entonces tenemos como siete hojitas de albahaca. Ponemos en la licuadora una cucharadita de sal. El jugo de medio limón. Cinco cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y ajo. Un diente de ajo. Esa laca tiene un olor... Que abre el apetito. Exactamente. Qué ricura. Ahora vamos a hacer una ensalada al estilo griego. Con ingredientes súper deliciosos y sencilla de hacer. Ya a nuestra ensalada le hemos añadido tomate, pepino y cebolla. Cebolla es roja. Y tenemos aceitunas negras. Añadimos queso feta y lo cortamos en cuadritos. Y si no tenemos este queso, pues podemos usar un queso blanco. Añadimos sal. Y pimienta. Añadimos aceite de oliva extra virgen. Jugo de limón. Y ya está listo. Esta ensalada estilo mexicano, muy fácil de hacer. Añadiremos tomate, bien picaditos. Cebolla. Ají o pimiento verde. Luego añadimos cilantro. Y lo mezclamos con jugo de limón. Lo mezclamos todo muy bien. Y se ve una ensalada muy rica y súper fácil de hacer. Y con el sabor del coriandre, queda excelente. Entonces ahora prepararemos la salsa para pasta. Entonces usamos tomates que estén maduros. Pueden ser diferentes tipos de tomates. Y estando bien maduros, esa es la clave. Entonces lo vamos a poner a fuego con una taza de agua. Añadimos una cucharada de sal y dos de azúcar. Añadimos una cucharada de aceite de oliva. Extra virgen. Parece una sopa. Sí, una salsa que va a quedar muy rica. ¿De cuántas variedades de cosas se pueden hacer con el tomate? Muchísimas. Así que el tomate es tiempo para conocerlas todos. Si nos gusta el sabor de la albahaca, pues le añadimos unas hojitas. Le añadimos un ajo. Una hojita de laurelo. Lo podemos poner por 20 minutos a fuego medio alto. Se está haciendo ya una salsa. Un poquito de orégano. Sacamos la hojita de laurel. Porque ahora queremos batirlo. Mira, si uno tiene una batidora así de mano, pues uno la puede hacer en la licuadora. También la salsa, ¿no? Mezclarla. También queda rica. Y si a uno le gusta su salsa, que quede como con trocitos de tomate, entonces la licúa menos, la bate menos, ¿no? Si no, quedaría más entera y si no, así. Una rica salsa para la pasta. ¿Y por cuál empiezo? Pues cariño, puedes comenzar por la que hicimos al principio. Esta con pepino. Vamos a probar. Estoy desesperado. Le sale un aroma a ajo, pero también tiene un agrito de limón. Sí, y esta está riquísima. Con el queso feta, hace una combinación perfecta. Con tomate, cebolla. Un sabor riquísimo, la verdad que sí. Y el queso mozzarella, el sal magrito, la combinación con el ajo, con un vinaigrito. Y el sabor de la albahaca, ¿verdad? Ahora eso viene. Rico al paladar. Ahora la salsa de la pasta, a ver cómo fue. Y yo me voy con el mexicano. Mira, a ver. De verdad que se ve deliciosa. A ver cómo es. Y aquí pa' México. A usted se le siente el sabor de la albahaca, del orégano. Una salsa suave, cremosa. Riquísima para la pasta. Perfecta. Esta queda seguidilla. El sabor a la cebolla, el tomate, el ají es riquísimo. Y esa se le sobresale el sabor también del cilantro, ¿verdad, mi amor? Por eso lo invitamos a probarla. No solo a mirarla. Así es. Y bueno, compartir este video con otras personas. Gracias por ver nuestros videos. Y bueno, darnos un gusta. Y también se puede suscribir si lo desean. Así que nos vemos la próxima vez. Bye. 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 Hola, ¿qué tal? Soy Smirna. Y esto son tomates. 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 Y esto son tomates.